Hola, 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 verdadernos ¿Cómo están? Espero que se estén pasando muy bien Felices que estén de la vida Divirtiéndose un sábado, bueno Aunque cuando suba el video se va a hacer el día otro mes de sabido O lunes, pero bueno Ahora yo lo que voy a hacer, o tal vez es sábado Voy a hacer reaccionando Videos de pin que paye que toca mucho a youtube Hacer reaccionando videos Y quiero hacerte esto, entonces vamos a A ver de qué trata Vamos es que no se se me pega bien la bruta pero a mi que loco con estos y estos de calor y otro ven y sonríe ahhh si se me mata y la hay sonríe todo el tiempo va a hacer un sonrío si lo ves si se hace sonreír que será pobrecita pinta mire como la gente puede ver esto si se hace sonríe 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 bravo en short time esta se tiene que hacer y la masquilla mas callada la masquilla es la que y la masquilla es chico ay no te miren otra otra yo no te miren sonríe sonríe ¿Cuál es esta bola? Ay, me mató Ay, me mató ¿Qué me mató? ¿Qué me mató? No, no, me mató La otra vez que se va a tomar Mató el primer pierdo, me mató Eso no tiene sentido Bueno, para mí eso no tiene sentido No sé cómo la gente es capaz de hacer esto Like si quieren que suba otro video De otra cosa También hay de esos, hay de otros Entonces si quieren que haga otro Pues suscríbanse, así que Adiós